Si eres como yo seguramente encontrarte con una araña no es el mejor panorama que puedas tener y aunque existen diferentes razones para temerle a las arañas tanto por cuestiones meramente psicológicas, culturales y otras, en realidad las arañas tienen mucho más de sorprendente que de aterrador. Así que si eres amante de las arañas, a continuación hoy en Dato Curioso te mostraremos cuáles son las 10 arañas más extrañas y sorprendentes que existen. ¿Y tú tendrías una araña como mascota? ¡Comencemos! 1. Araña Elefante Es considerada una de las arañas más bonitas gracias a sus vistosos colores y al baile que los machos realizan para llamar la atención de las hembras. Además, ¿sabías que? Esta especie fue hallada en Sydney por el fotógrafo Jorgen Otto. En la fotografía la criatura presenta en las olapas traseras de su cuerpo lo que parece ser la silueta de un elefante. Y su tamaño apenas alcanza los 3 a 5 milímetros, por lo que es necesario el uso de una lupa o una lente potente para percibir su particular belleza. Lo curioso es que cuando la araña no lleva a cabo el cortejo, dobla su zona corporal de exhibición cerca de su abdomen. 2. Araña Cara de Ogro Estas criaturas son conocidas como arañas cara de ogro precisamente porque presentan unos grandes ojos que recuerdan a esta criatura mitológica y se encuentran en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo, sobre todo en Sudamérica, África y Oceanía. Miden unos 2 centímetros y tienen fundamentalmente hábitos nocturnos. Es por eso que sus llamativos ojos le sirven para ver mejor en la obscuridad. Lo interesante de esta araña es que para cazar a sus presas tejen una especie de red entre sus patas y esperan a que esté a una distancia adecuada para echarse encima de la presa atrapando a su víctima con la red. Impresionante ¿no? 3. Araña Cazadora Gigante ¿Sabías que la araña cazadora gigante es la araña con patas más grande del mundo? Para que te des una idea, su longitud puede llegar hasta 30 centímetros. Sin embargo, el motivo por el que es capaz de crecer hasta tan extraordinario tamaño es un misterio para los científicos. Con un aspecto similar al de un cangrejo, estas arañas suelen habitar en lugares oscuros y húmedos, como en cuevas. Por lo tanto, se alimenta de ranas y grillos. ¿Qué tal? 4. Araña Goliath come pájaros Esta araña es la segunda araña más grande del mundo, pues sus patas pueden abarcar un pie humano completo. Además, hace un extraño ruido al moverse debido a su tamaño. Una especie de sonido metálico como si de los cascos de un caballo se tratara. Sin duda, esta enorme araña puede acabar con un pequeño mamífero inyectando un veneno a través de sus colmillos. ¿Qué te parece? 5. Araña seda de oro Las arañas seda de oro, dentro del género nephilia, son muy particulares, pues la seda que producen es de color amarillento, que con los rayos del sol se torna de color dorado, como si se tratara de fibras de oro. Estas arañas pueden encontrarse por todo el mundo, pero especialmente en América del Sur, África o Australia. Y sus presas favoritas son los altamontes, las polillas y los escarabajos. Su veneno no es preocupante para el ser humano, pues nunca llega a ser fatal, pero como todo, puede causar dolor, irritación y dificultad para respirar, sobre todo en personas con alergias. 6. Araña trampera Esta araña abunda en regiones cálidas, aunque también puede encontrarse alguna de estas especies en países templados y suelen ser de color negro o color café. Por otro lado, la mayoría de las arañas de esta familia se dedican a construir madrigueras trampa para apresar a sus víctimas. Pero, ¿cómo preparan la trampa? Bueno, primero, la araña abre en el suelo un agujero de forma cilíndrica y bastante profundo, de 30 a 60 centímetros y de varios centímetros de ancho. Después lo tapa con una especie de puerta de papel de seda y tierra, un camuflaje perfecto. Para hacer efectiva su trampa, la araña se queda en el fondo del agujero. En cuanto un insecto se acerca, sale, lo captura rápidamente y lo arrastra hasta el fondo del agujero para poder disfrutar de su manjar. 7. Araña mariquita La araña mariquita es una de las más raras en Europa. Vive en madrigueras que recubren con seda y pueden localizarse en todo el norte y centro de Europa. Lo curioso es que esta araña presenta unos puntos negros, cuatro grandes y dos más pequeños en la parte trasera, junto con un color naranja brillante o rojo, que las hace asemejarse a las mariquitas. Eso sí, los únicos ejemplares que presentan esta curiosa característica son los machos. Las hembras son todas de color negro sabache, mismo color que tienen los machos cuando son muy jóvenes aún. 8. Araña cangrejo de 8 manchas Las arañas cangrejos son muy comunes en Eurasia y América del Norte, aunque se conocen pocos datos sobre ellas. Su característica forma, color y veneno la convierten en una araña de lo más llamativa, y habitualmente podemos encontrarlas en las flores, pues su presa favorita son las abejas. Su velocidad de movimiento y su potente veneno hacen el resto. Lo extraño de esta especie es que no construyen una telaraña, sino que se esconden entre las hojas y esperan a su presa. Algunas incluso cambian de color para pasar desapercibidas. 9. Araña tigre Este tipo de araña puede encontrarse masivamente en Chile, pero también en Perú, Uruguay o Argentina. Se llaman arañas tigres debido a que la coloración de sus patas asemeja a la piel de un tigre, las mismas varían entre tonalidades negras y naranjas. Pero déjame decirte que a esta araña también se le conoce como araña avispa, ya que su abdomen se parece al de estos insectos, ya que es de color negro y amarillo. Para apresar a sus víctimas, la araña tigre se mueve silenciosamente hacia su víctima y le escupe una pegajosísima telaraña, luego se acerca rápidamente y le inyecta su veneno. Este método de ataque le facilita poder cazar abejorros, cucarachas o incluso otras arañas. Además, es inofensiva para el ser humano. ¿Te gustaría de mascota? 10. Araña cara feliz La teridión grayato o también conocida como la araña de cara feliz hawaiana puede encontrarse en las islas de Hawái y como podemos observar, su rasgo más llamativo es que presentan unos patrones únicos que se asemejan a una cara sonriente y que decoran su abdomen. Probablemente sea una estrategia efectiva para disuadir a las aves depredadoras. ¿Qué te parecieron estas criaturas? ¿Cuál te animarías a tener como mascota? Coméntanoslo aquí abajito que nos encantaría leerte. Espero que el video haya sido de tu agrado, si es primera vez que ves uno de mis videos te invita a que pases a ver mi de más contenido y si es de tu agrado te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones, que tengas un excelente día y hasta la próxima.